Música Esta receta va dedicada para todas aquellas personas que nos estamos cuidando Como ustedes sabrán la contingencia nos ha dejado estragos en nuestro cuerpo Hoy vamos a preparar unas tostadas nutritivas, deliciosas Y estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando Yo tengo aquí dos latas de atún Yo estoy ocupando de esta marca, cada lata contiene 200 gramos También vamos a ocupar cebolla, que es la mitad de una Dos jitomates picaditos Chícharos y zanahorias Estos yo los puse a hervir en agua caliente por 20 minutos A estos yo le agregue sal y miren ya están listos para utilizarse También tengo elote que estoy ocupando una lata Sal al gusto y tostadas que estoy ocupando de estas No la estoy promocionando, aclaro Solamente que yo estoy utilizando de estas porque son más saludables Ahora si, vamos a comenzar Quiero aclarar que de chícharos estoy ocupando 100 gramos Y de zanahorias solamente dos piezas Ahora, lo que voy a hacer aquí En un recipiente vamos a poner el atún Agregamos el jitomate La cebolla Los chícharos La zanahoria Y nuestros granos de elote A esto le vamos a poner Sal al gusto Con movimientos envolventes Mezclamos Y bueno, una vez mezclado nuestros ingredientes Lo que vamos a hacer aquí Será empezar a hacer nuestras tostadas Y así nos han quedado nuestras tostadas Esto está delicioso Yo comúnmente lo como Y bueno Como no le puse picante A toda nuestra mezcla Yo voy a ocupar Sal sabanero Yo soy de las personas que me gusta Que la comida pique Porque si no pica No sabe Vamos a ponerle poquitito Y vamos a probarla Deliciosa Riquísima Como te digo Es una comida pues Nutritiva Yo por ejemplo En las mañanas me tomo el jugo verde Después del jugo verde Pues como fruta Y en la comida Pues me preparo Estas deliciosas tostadas Que de verdad Están muy buenas Y te ayudan Muchísimo Además de que No tienen grasa ¿Verdad? Pero bueno Es una recomendación Para que La prepares Bueno amigos Hasta aquí la receta de hoy Espero te haya gustado Si te gustó Déjame un like en el video Suscríbanse a mi canal Activando la campanita Para que puedan recibir Notificaciones Ayúdame a compartir Esta receta En tus redes sociales Y también quiero invitarte A que me sigas En Facebook Búscame como Easy Cocina Fácil Aquí te debe de estar Apareciendo una imagen Ve Sígueme Ahí vas a encontrar Recetas Deliciosas Nos vemos En una nueva edición De este canal Hasta la próxima